Vámonos con el último tema señores, porque viene la versión de Iván Mendoza, la versión de Sonido Simón A. Vamos a ver una cumbia sabrosa por mi carnal, Sonido México Manía, ya presente con nosotros. La música del Grupo Macao, publicidades coreanito, el famoso Colorado, Charlie Ricks, sonido mixtequito, ese títere, hoy con algo serio, y sé. Llegan los jefes de jefes, con el papá de los pollitos, para Sonido Disney de India, Giovanni Jiménez. Hoy con algo en serio, sus cejados, los malditos, Igualita Guerrero, puro Brooklyn Barrio, sapo, sapito, crucito, barro, cholo, verde, moco, ese elefante, barca, babón, pelón, ese vicky. Para Pato Burro, Igualita Guerrero, y el chiquilín que más se escase. Para Clemente, el lente más caliente. Vámonos, hice, hice. Decirlo que hay un granizo, en la tierra se deshizo, en los chupiles, lo más chingón que Dios hizo, el piche gaibo, para Jerry, Brody, Carlito, ese rock, el papi, ese chapaco Tauros, el montana, Rudy, ese pachas, apocrosito, diablo, Tauro, Cholito. A darle suerte, para Scrapi, para ese super, unos chupilotes. Esa noche chupilotes de coraza. Para el famoso chamaco, Antonio, el chamaco Antonio. Esa noche las estrellas de éxitos. Ya nos acompaña, ese piche Antonio. Dice. Para el lente más cachondo, para Tony Martínez. Ya llegó Tony Martínez. Esa noche, la cámara cachonda. Llegó Tony Martínez. De esquina a esquina, de lado a lado, por relación sangre solidera. Ha llegado contigo el coserio. Se está recordando el mero, mero smoking. Lobo, Mario Ortiz, esa peñita, Anita, Magui, Grillo Vix, Carmona. Para Tommy Cortés, para Scrapi, para Onyco. Para Onyco latino, Hugo Mabelle, Marcos Humberto. Ese Miguelón, y Masito Josh Hernández. Y tan Alvin, y los que faltaron. ¿Cómo dice? Dice. Para los chupiles, esa noche, ese juicio. Somos y seremos miseriosos. Desde Brooklyn, Nueva York, hasta Bronx. Toda la banda miseriosa, ya presente. Rey de reyes, Kilo. Es mero, mero, chapo. La banda presente con nosotros. Tony. Oso Mañoso. Y las hermosas miseriosas. La Vivi. Anaíke. A la flaca. La reina de la noche, la suquita. Esa noche, los miseriosos. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vamos a los youtubers más chingones. La mera cámara chambera. El famoso Tony Martínez. El famoso Clemente TV. Fabián Clemente. Para Barrio Soñedo. Marcos en vivo. Esa noche, la frase de un soñedo. Para recordar. No la reina de la costa de Nueva York. El famosísimo Charlie Ruiz. En Los Ángeles, California. El famoso Casper. Eddie Cruz. Elizabeth Cisneros. La famosa Caterine. Miguel García. Mucho Mendoza. Para Javier Luna. La fama del mayor. Esa noche, Charlie Ruiz. Sonido Misterioso USA. Y los presentes. Y todo lo vamos a decir. El famoso coreano. Y Beto Godínez. Dice. La Charlie Ruiz. La fama del mayor. Voy con algo serio. Vente, quince y calles. Los, la cuatro, la más ferronas. Ese malo, fiebre. Pulga. Liga, negro. Carnal. Banderas hasta el cielo. Como dice. Esa noche, la 20 de noviembre. Colonia Revolución. Aplisco, Puebla. Ese pelón, Pirris. El Jiménez. Ese Jiménez, Tony. Dice. Esa noche, los venenosos del sabor. La ornación. Lo digo con puro, pinche corazón. El jefe Erich. Y sus venenosos. El flaco, Luis. Benedito, Jerry, Brian. Y el Dani. Chino. Y las más venenosas. Flaca. Dice Jiménez. Chiquita, Edly. Charlie, Kim. Para Vicky, Miranda. La Leona, Daisy. Puro venenoso. Puro venenoso. Dice. Se hace. Ah, pero qué sabor, señores. Hasta ahí nada más algo de la música sabrosa.